¿Víctima? Cintia Clidbo dice que Enrique Peña Nieto le hizo cosas feas a Angélica Rivera. La actriz Cintia Clidbo dice que Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, le hizo cosas feas a su amiga, Angélica Rivera. ¿Será? La actriz Cintia Clidbo defendió a su amiga, la también actriz y ex primera dama Angélica Rivera, de varias acusaciones que se han hecho en su contra. Reveló que Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, le fue infiel durante su matrimonio, incluso desde antes. Que te pinten el cuerno siendo primera dama, ¿qué más quieres? Porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo, yo termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio, pero Angélica sabía todo eso, contó en entrevista para el programa El Show Debe Continuar, disponible en el canal de YouTube de Inés Moreno. Entonces, perdóname, será mucho el señor presidente, pero eso no le da el derecho de herir a su mujer, y ser poco honesto y menos con la sobrina de la mejor amiga. Y la otra también, mi reina, ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos porque si se te da, entonces aprovechan lo que se te caen las cosas porque luego ya no vas a lucrar, dijo en esta misma entrevista. La actriz Cynthia Clitbo, recordada por sus participaciones en telenovelas como La Dueña, donde compartió créditos con Angélica en 1995, y el privilegio de amar, confesó que el exmandatario se portó muy mal con su amiga, a quien vio llorar en varias ocasiones, y aunque no reveló el nombre de la tercera en discordia, dio algunas pistas sobre su identidad. Yo no me aprendo el nombre de las prostis, yo no me sé su nombre, ¿por qué tendría yo que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga? Güerrita y de buena familia y lo que quieras, pero prosti al fin y al cabo, respondió Cynthia Clitbo. También, la actriz aseguró que son falsos los rumores que presumen que el matrimonio entre la llamada Gaviota, y el ex presidente de México fue arreglado por conveniencia, voy a aprovechar para aclarar esto. ¿En qué cabeza cabe, qué nivel de prostitución necesitas para acabar casada con un señor, por favor, no piensen estupideces, cuánto tendría que haber cobrado, Angélica Rivera, por doce años de prostitución con Peña Nieto? Se enamoraron, me consta, tronaron como cualquier otro matrimonio, pero, ¿por qué no sería enamorable Peña Nieto? Era guapo, era gobernador, un hombre con poder que la podía proteger y contener con sus hijas, después se vio muy mal el señor, ella no es mi amigo porque mi amiga es Angélica, y le hizo cosas feas a mi amiga, y yo no quiero saber ya de ese señor, dijo. Cintia Clidbo aprovechó para desmentir también ciertos rumores que circularon durante y después del sexenio pasado, como que la ex primera dama había sido golpeada, además abordó el tema de la Casa Blanca, yo nada más te digo que en la cuenta de Angélica no están. Lo que pasa es que Angélica después de la Casa Blanca, decidió que ella ya no quería salir a cuadro, entonces ella siguió haciendo cosas, yo tengo ahí todos los videos, porque ella siempre nos mandaba lo que estaba haciendo. Cintia Clidbo 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 Cintia Clidbo